¡Pepa aventuras! ¡Pepa aventuras! Bueno, estamos todos preparados... ¡Papa! ¡Pepa! ¡Hola! Ya voy a tocar el piano para todos los amiguitos para Marshall para el gatito para la nena María y para el mono y para Carlota ¿Estáis preparados todos para escucharme tocar el piano? A escuchar ¿Vais a escuchar? ¡Pono! ¿Preparados? ¡Pono! ¡Uy! ¿Va a venir otro amiguito a ver cómo tocamos el piano? Sí ¿Lo traes, Carlota? ¡El osito! ¿El osito también va a venir? ¡Uy! ¿Cuántos amigos van a venir a escuchar el concierto? ¡A ver! ¡El osito! ¿Y quién viene? ¡A ver quién viene! ¡El nene! ¡A ver! ¡El nene! ¿Te sientas, Carlota? ¿Que va a empezar el concierto? ¿Sí? ¡Preparados! ¿Listos? ¡Ya! ¡No! ¡Deticia! ¡Al roma! ¡Bene! ¡Bene! ¡Creemos las campiones! ¿Te ha gustado Carlota? ¿Sí? ¿Quién va a tocar ahora el piano? ¿El mono? ¿El gatito? Uy, que me caigo. ¿O Marshall? ¿Marshall? Venga, pues vamos. ¿Estáis preparados todos para una canción? ¿Tú sabes tocar bien Marshall? ¿Tú sabes tocar bien Marshall? ¿Pues lo sabes tocar bien? ¡Wow wow wow! Toca muy bien. Toca muy bien Carlota. ¿Sí? Pues cuando tú digas empezamos. Yo voy a escuchar. ¿Lo quieres escuchar? Sí. Pues preparados. ¿Listos? A escuchar. A escuchar. A escuchar. Tocadito. 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 ¡Qué lindo, Marshall! Tocadito. ¡Qué lindo, Marshall! ¡Marshall! ¡Marshall! Me ha gustado mucho tu interpretación. Tocadito. Me encanta. Quiero ser el siguiente que va a tocar. Quien va a tocar el siguiente. Ella. La! ¿La nena va a tocar? María. ¿María? Sí. La nena María es la que mejor toca el piano. Es esta nena. Mira. Es esta nena. Es súper bonita y es la que mejor toca el piano, ¿que sí? Porque las manitas le llevan perfectamente el piano. ¡Pepa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy nena! ¡Pepa! No, yo otra no voy a tocar, voy a escuchar como toca María. ¿Estamos todos preparados para escuchar a María? ¿Preparados? El osito. ¿El osito? Sí. ¿Tocan María y el osito a la vez? Sí. Preparados. ¿Los dos? Aquí. Aquí. ¿Y la nena? Sí. Todos aquí. ¿Y el gatito? Sí. Todos primero a la nena y al osito. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Vale! ¡Súper cariño y fáciles y costillas lindoso! ¡Vale! 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 ¡Ha sido un gran concierto de mis amiguitos! ¡Me ha encantado! ¡Nos vamos a quedar aquí tocando el piano! ¡Qué divertido! ¡Vale! 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 ¡Vale!